Alrededor de 200 niños y niñas de kinder y primaria en la región de Chenaló no están recibiendo clases, esto a causa de la falta de 50 docentes en la zona 16. Docentes frente a Grupo dieron a conocer que pidieron el acompañamiento de las autoridades de las comunidades, comités de educación y agentes municipales para establecer un diálogo con la maestra Rosaide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación en Chiapas. Para pedir una mesa de atención, sin embargo nos cierran las puertas y nos dicen que la secretaria no está, que no nos van a atender, nosotros pedimos por lo menos que nos atiendan o que nos reciban un documento, sin embargo nos cierran las puertas. Necesitamos una autoridad acá, ya saben la agenda de nuestra secretaria, la maestra Rosaide, quien le manda un saludo, muy afectuoso, no se encuentra en este momento en actividad fuera de, el subsecretario de la subsecretaria de educación estatal tampoco está en este momento acá en el edificio, entonces la única opción que tenemos de una autoridad superior es el subsecretario de planeación educativa. Gómez Martínez asegura que esta historia se repite en cada ciclo escolar, pero que poco hacen las autoridades educativas. La única forma de resolver esto es mediante el contrato de interinos que hasta la fecha no han llegado, ya estamos en octubre, ya llevamos dos meses en clases y no hay maestros, entonces hay escuelas que permanecen cerradas en su totalidad, los alumnos no se están presentando porque no hay quien los atienda, hay maestros que atienden hasta 90 niños ahorita por el faltante de maestros. Los alumnos consideran que esto se debe también al sueldo base que se les ofrece a los maestros de 6 mil pesos quincenales, en contraste con los 3 mil 500 pesos que ganan los maestros interinos. Entonces los gastos de traslado no les alcanza para asistir, por eso prefieren ya no seguir trabajando. Por otro lado, padres de familia, docentes democráticos y alumnos de la Escuela Telesecundaria de Nueva Creación de los Barrios Ampliación, Agua Azul y Laja Tendida del municipio de Ococingo, denunciaron también el abandono de la Secretaría de Educación con relación a las necesidades que se tienen. Para que resuelvan con carácter urgente la entrega de las claves que habían mantenido su gestión por tres ciclos escolares y actualmente se encuentran retenidas desde el mes de enero. Retener las claves de ambas escuelas telesecundarias es negar el derecho que por ley corresponde a los más de 200 alumnos de estas dos escuelas telesecundarias de creación popular. Se han metido desde hace cuatro años documentos, la exigencia es muy sencilla, tenemos maestros, tenemos infraestructura adaptada, necesitamos únicamente las claves de funcionamiento, pero pues desde el mes de enero, desde la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación autorizaron las claves, pero hoy en día se mantienen retenidas con argumentos como que no se puede construir en mancha urbana que es en la propia capital del país. Cabe destacar que en ambas situaciones, docentes y padres de familia señalan que las autoridades educativas están atentando contra el artículo tercero de la Constitución, negándoles el derecho a estudiar a las niñas, niños y jóvenes que hoy se ven afectados. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.